hola chicos es franco román y estamos de vuelta en facebook y recién al fin tanto tiempo sin subir y bueno chicos el día de hoy estamos en la cuarta parte del día de hoy chicos que nos han gustado este esta cuarta parte también suscríbanse a mi canal porque es muy gratis también activa la camina para ganar ningún vídeo y también comenten algo si quieren así como no vamos por allá y tengo muy poquitas monedas bueno vamos a continuar con el canal cup el día de hoy vamos a vencer a dos jefes otra de beat de beach bro y otro que es al lado mío esta me excel y el hombre pirata pero primero vamos a luchar contra contra beach bro dice oye hombre realmente estás haciendo olas por acá que es un pequeño mano a mano bueno ok voz blaster bueno ok vamos a iniciar esta partida pongo la cámara aquí ahí está no puede ser me hizo saltar con las pelotas de playa no conocía ese atajo antes quieres adelantarme pues pues ten ah bueno no no importa esa pelota de playa no puede ser vale 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 no me vas a hacer rebotar eh no no jajaja no sé por qué pongo esa cara tío pero bueno jajaja no sé por qué pongo esa cara tío pero bueno puedo usar el escudo no puede ser ay ay ok bien un objeto y me da el turbo bien 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 reira yo me he salvado yo me he salvado quédate con esto de la corona pómalo ilian Bien, dos gemas Y billetes llenos Coco loco Vueltas y 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 vueltas Ok, vamos a agarrar uno Bueno Toma ya, toma Toma ya Oh, sí Bien, pueden ver eso, chicos Vamos a ver mi información Sacude, golpea y empuja A los jugadores Enfrente tuyo con el terremoto Poderoso Ok Ok Tenemos al playero este Ese es su carro Ese es su carro Y también lo primero También vamos a desbloquear A Mike Selly Abaz, canada ¿Cómo demonios se te ocurre molestarme en mi tranquila siesta? En el guardia Voy a correr contra ti Ok Ok Pasa a los otros conductores hasta llegar a la meta Todos los jugadores están disponibles Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Las habilidades de los otros son grandiosas No puede ser Si usa eso Voy a usar el ojo Pero para adelante No para atrás No, no quería decir eso No quería decir eso Corre No puede ser Oye No puede ser tan No puede ser tan rápido No puede ser Me dejó aceite Y después me den Ay ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste la...? Vale 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 Está jugando Con el Mando Está jugando Con el mando ¿Hoy de otro video? Ok Cuando se saque eso Lo Le voy a dar No puede ser No puede ser ¿Cómo puede ser tan difícil? Ok 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 No Ay No puede ser Tengo que usar Tengo que usar un poco De velocidad Tengo que usar un poco de velocidad No 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 No, 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 no. Ah, no, otra vez. Ok. Cuando se saque eso, le voy a dar. Toma. Para se hacer que le tiraré el tornado ese. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Necesito un poco de velocidad. Ah, no puede ser. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a elegir otro. Vamos a elegir otro. Ok. Y ahí está. ¿Cómo puede ser tan difícil? No, no puede ser. Ah, no puede ser. No, no, de nuevo. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Pero un poder de adelante! ¡No para atrás! ¡Pero para adelante! ¡No para atrás! Bien, eso es, eso es. ¡Toma! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! En todos mis años nunca había conocido a un marinero con tal poder. Marcelli a su servicio. Ahora puede seleccionar. Bueno. Y no nos dan el coco loco. ¡Vamos a ver cuánta grabación hay! ¡Ahí está! Y bueno chicos, hasta aquí termina el video. Espero que les haya gustado porque les haya gustado. Dejen un like. Suscríbanse a mi canal porque es muy gratis. También activan la campanita para que no pierdan ningún video. Y también comenten algo si quieren. Así que bueno. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!